Debe ser que tu mañana quieras Volver a este rico Donde tu y yo una y mil noches Pusimos al amor un broche de pasión Y por eso y porque aún te quiero Y tal vez no tengas luego la ocasión Y es a los dos detalles antes de marchar de fiesta Y he fallado en algo y algo te ha hecho daño Y es así lo que mereces Es más de lo que me ofreces Y es a los dos detalles antes de quedarte en mi amor Antes de que empieces a apuntar a otro igual que yo Antes de que vengas algo Júrame que has de pesado Y tal vez mañana sea tarde No te ocupo perduridad Hasta cuando pueda yo esperarte Era mejor que no lo intentes comprobar Y por eso y porque aún te quiero Y ese amor no es ningún juego Vuelve a estar Y es a los dos detalles antes de marcharte Y es a los dos detalles antes de marcharme Gracias.